Estamos de vuelta aquí en México Vive y hasta aquí con nosotros, como cada semana, Roberto Brittingham, él es el asesor empresarial en el área de desarrollo humano. Roberto, qué gusto tenerte de nueva cuenta acá en el estudio. Me da muchísimo gusto verte, Jorge. Igualmente. Platícanos, ¿de qué vamos a platicar este día? Pues vamos a hablar de un poquito de emociones. En el pasado se pensaba que inteligentes eran aquellas personas que tenían una mayor capacidad retentiva, de los cuales me puedo sumar. No era porque era machetero, sino más bien porque me aprendía muy bien lo que decían los maestros y yo nada más lo anotaba a la hora de los exámenes. Pero actualmente se sabe que inteligentes somos todos y que hay un núcleo de inteligencias como la lingüística verbal, matemática lógica, matemática, visual espacial, auditiva musical, incluso la propia ecología es parte de esas inteligencias. Sin embargo, en la empresa es interesante como poner esto en contexto y existen muchas ideas de que los grandes líderes nacen con esas increíbles características y yo creo que es totalmente falso. Un líder se va a desarrollar y va a invertir tiempo, dinero, esfuerzo para poder mejorar esas habilidades de poder ser un gran líder y todos nosotros tenemos el potencial de ser grandes líderes. Si bien no tenemos que ser un CEO de una gran empresa o de un gran masivo político, por ejemplo, digamos que al implementar estas herramientas podemos establecer mucho mejores relaciones con aquellas personas que trabajan con nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra pareja, con nosotros mismos. Ahora, antes que todo hay que admitir que vivimos en una sociedad en la que pensamos que todos tienen la culpa, menos yo. Es una manera de pensar que de alguna manera ha infectado la forma en la que pensamos y nos quita ese poder caucístico de generar esa responsabilidad y hay que empezar a corregir ese estado mental y retomar esa responsabilidad que nos corresponde, aceptarnos. Y darnos cuenta que yo soy mi propia causa y soy el responsable de mi vida. Y delante de nosotros se van a presentar muchísimos caminos, Jorge, pero tú tienes la responsabilidad de elegir qué camino vas a tomar y recorrerlo. Ahora, hay una pregunta importante, ¿qué es lo que quiero? Y esta sencilla pregunta te va a indicar el camino amarillo a seguir en tu vida. Pero tú eres responsable o no tomar ese primer paso y tomar esa acción. Entendiendo toda esta parte, Jorge, podemos hablar de algunas estrategias de liderazgo. Y para mí la primera sería, las acciones van a hablar mucho más fuerte que las palabras. Y es una frase que hemos escuchado muchas veces y es efectiva. Este concepto es muy importante, sobre todo en el ámbito del liderazgo. Recordemos que los grandes líderes de la historia dirigen a sus seguidores en base a ese ejemplo que están dando. Personas como Napoleón, Mahatma Gandhi o incluso el mismo Mandela, van al frente, iban al frente mostrando a los que iban atrás de él cómo actuar, siendo concordantes. Poniendo el ejemplo. Exacto. Mostrar el camino. De la misma forma, si tú tienes, por ejemplo, un grupo de personas a cargo de tu trabajo y quieres motivarlos a hacer cosas nuevas y que tengan mayor entrega, tienes que dirigirlos a través del ejemplo, mostrando dedicación, compromiso, amor a tu trabajo. Y de esa manera, ese líder aclara el camino para el seguidor. Ahora, otra estrategia que podemos usar es saber corregir. Es decir, aplaudir en público y corregir en privado. Claro. ¿No? Tenemos que estar conscientes de que a veces las personas nos podemos sentir mal cuando somos expuestos ante un grupo. Claro que como líder vas a tener que corregir en algún momento cuando consideras que es algo incorrecto, pero debes de hacerlo de manera correcta y privada. Cuando aplicamos esto en la vida, si tienes problemas con un trabajador, con tu pareja, no deberíamos exponerlo enfrente de los conocidos. Creo que como una persona que integra esa relación, tendríamos ir con la pareja y explicarle el problema y hacerlo en privado. Tratar de solucionarlo entre nosotros. Aquí está el famoso dicho de la ropa sucia, se la van. Exactamente, exactamente. Donde le vas a decir algo positivo, luego le puedes hablarle por problema y luego terminar con una nota positiva. Ejemplo de ello, si alguien en tu oficina llega tarde, lo buscas en privado y le dices, mira, fulanito de tal, nos encanta tu trabajo, pero creo que tendrías que llegar un poquito más temprano porque nos gustaría que ese excelente trabajo que nos has otorgado empieces de estar temprano. De esta manera, corriges, no generas una ruptura y una estrategia muy importante es utilizar esa persuasión. Es un arte muy antiguo y genera un gran poder. Y resulta muy claro que esta herramienta la hemos utilizado a lo largo de la historia para poder convencer a un grupo de personas a actuar de alguna manera. Ejemplo de ello, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, utilizó al máximo la capacidad de poder persuadir para poder convencer a un pueblo que él era el indicado para dirigirlos y entre todo pronóstico logró convertirse en presidente sin tener experiencia política ni tampoco grandes ideas. Solamente utilizó la persuasión. Y persuadé incluso después con un solo tuit. Con un tuit persuadé, pero no solo a Estados Unidos, al mundo y a las bolsas. Exactamente. Ahora, no pensemos que este hombre es un gran líder, sino que simplemente tiene una persuasión y es un líder limitado. Ahora, si quieres, por ejemplo, persuadir a un cliente de comprar una casa, tienes que acceder no a su mente, sino a sus emociones. Verle los beneficios que va a recibir en ese futuro. Tienes que conquistar su corazón. E inclinarlo amorosamente de que adquiera la casa de sus sueños. El líder es el que convence a los seguidores a recorrer ese camino. Una estrategia importante también sería la integridad. Un buen líder tiene que generar confianza a la gente que lo sigue. El liderazgo es vital porque va a generar una relación entre el líder y el seguidor. Y esta relación se va a mantener intacta si está protegida por ese escudo de protección, de confianza. El líder tiene que recurrir a esos valores elevados del ser humano. ¿Cuáles son? Justicia, ética, moralidad. Un buen guíe va a guiar a través de esos valores y va a mostrar a las personas que lo siguen que su relación se fundamenta en esa confianza. Y si queremos ser grandes líderes, no tenemos que demostrarlo, sino tenemos que hacerlo para que seamos concordante con lo que hacemos, decimos, sentimos y hacemos. Entonces, Roberto, nos podemos quedar con que un líder se hace, no nace. Exacto. Y que las acciones importan mucho más que las palabras. Por supuesto. Y que constantemente hay que estar poniendo el ejemplo con integridad y muchas otras cosas. Y la concordancia con lo que estás haciendo. Claro. Por supuesto. Hay mucho que platicar. Muchísimo. Me encantó el tema. Dejémoslo para las siguientes ocasiones. Me encantaría. Afortunadamente nos acompañas cada semana. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto Brittingham.